Nuevo evento con nuevas recompensas. ¿Qué tal a todos? Aquí TheSexy hablando sobre el próximo evento que llegará a Halo Infinite. El evento que llegará este martes 7 de febrero es llamado Noble Intention, el cual traerá un mini pase de batalla de 10 niveles completamente gratis. Las recompensas que recibiremos por completar este mini pase son las siguientes. Este par de hombreras, un par de rodilleras, un coating de armadura, este kit de armadura, otro coating de armadura, este kit de armadura, este par de hombreras y por último esta pose. Como ocurrió en el evento pasado, todas estas piezas de armadura y los coatings son exclusivos de la Mark V, es decir, solo podremos equipar estos objetos en dicha armadura. Considero que los mejores objetos de este mini pase son las rodilleras y las sombreras de cárter. Las rodilleras tienen un diseño que me parece atractivo y las sombreras, no hace falta explicarlo, son una pieza muy característica de la armadura del Spartan Carter y por ello la comunidad ha estado esperando la oportunidad de conseguir estas piezas para sus armaduras. Las otras sombreras no son de mis favoritas, la pose me da igual, tengo mejores que esa, y los coatings no me gustaron. En cuanto a los kits de armadura, yo sé que estos representan a dos Spartans conocidos por los fans. No conozco la historia de estos dos Spartans, así que no sé qué tan atractivos sean estos kits para los demás, pero para mí, honestamente, no me gustan estos kits de armadura. Eso es lo que podemos esperar de este nuevo evento. Recuerda que al iniciar sesión en Halo Infinite durante el mes de febrero, podrás obtener el emblema del Black History Month. No olvides que con tu like me ayudas a que YouTube recomiende este video a más personas. Deja tu opinión en comentarios que los estaré leyendo, y sin más por el momento me despido. Nos vemos en un próximo video.